Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo Déjalo ir, que consiste, jugando con Miles, en encontrar el trofeo de ciencias que Miles y Finn ganaron juntos Este trofeo de ciencias está justo en el lugar donde Miles lo deja en la escena final de Spider-Man Miles Morales Simplemente tendréis que ir a la localización que os indico, donde se encuentra la iglesia e interactuar con el trofeo Recordad, lo habéis visto ahora al principio del vídeo, que podéis cambiar entre Peter y Miles Deslizando el panel táctil hacia la izquierda y dejando pulsado el botón cuadrado una vez que os aparezca la aplicación TAI VSM Pues bueno chicos, una vez que ya tengáis a Miles, venís aquí y aquí estará el cubo Y con esto os saldrá el trofeo, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!